Hola que tal, les habla Majo y el Lolo Y autorizamos a Charly Sacco A que suba nuestros temas al canal de Youtube ¡Ole! ¡Oba! Lo que yo tengo contigo, nadie lo puede quitar Porque lo que es el destino, nadie lo puede borrar En el mismo camino, nos vamos a encontrar Tu pa' mí, yo pa' ti Así que échate pa' acá Papi, papi, ven pa' aquí Mami, mami, ven pa' acá Papi, papi, ven pa' aquí Mami, mami, ven pa' acá Papi, papi, ven pa' aquí Mami, mami, ven pa' acá Papi, papi, ven pa' aquí Si tú quieres que yo vaya a venir, dame un beso Tus besos son más suaves en la arena Serena se metió en mi corazón Felices como ola que me lleva Mi condena, mi predilección Sol Mami, 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 ven pa' la arena A mí no me lleva nadie A mí me lleva a quien yo quiera Papi, papi, ven pa' aquí Mami, mami, ven pa' acá Papi, papi, ven pa' aquí Mami, mami, ven pa' acá Papi, papi, ven pa' aquí Mami, mami, ven pa' acá Papi, papi, ven pa' aquí Si tú quieres que yo vaya a venir, dame un beso Besos de besos, no te pongas pa' eso Vamos a medirnos pa' que veas que estamos en el mismo peso Por eso, cuando te pido un beso Reláctate, esto lleva su proceso Sol Playa y arena A mí no me lleva nadie A mí me lleva a quien yo quiera Pa' que tú veas como suena Y chiquitito Para que goces Con el lolo Y Majuila del 13 para vos Papi, papi, ven pa' aquí Mami, mami, ven pa' acá Papi, papi, ven pa' aquí Mami, mami, ven pa' acá Papi, papi, ven pa' aquí Mami, mami, ven pa' acá Papi, papi, ven pa' aquí Si tú quieres que yo vaya a venir, dame un beso No hay nadie